Estos hermanos preparan la comida que traerá una sonrisa a 24 mil adultos mayores alrededor de la ciudad en este Día de Acción de Gracias. La afamada actriz Kathleen Turner es parte del grupo de voluntarios que hoy acomodan la comida y también es miembra de la mesa directiva de City Meals. Estas canas son una comida muy especial, pavo, cranberry sauce, even pumpkin pie. Es una celebración para todos. Y es que desde 1981 City Meals se encarga en este día tan especial de traer esta cena a través de voluntarios a diversos neoyorquinos mayores de 60 años que por alguna razón no pueden celebrar este día. Algunos no pueden cocinar más y City Meals se asegura de llevarles hasta su puerta una comida y una visita para que sepan que son queridos, dijo Beth Shapiro, CEO de City Meals. Y en Harlem, el congresista Adriano Espaillat y el alcalde de la ciudad de Nueva York se unieron a una tradicional entrega de comida a la comunidad. Con una oración, el reverendo Al Sharpton recibió a diversos líderes electos para que con guante en mano y delantal puesto sirvieran comida a la comunidad necesitada de Harlem. Cientos de personas no dejaban de entrar por las puertas de la Red Nacional de Acción, mientras vecinos podían disfrutar de diversos estofados. Al lado del reverendo Sharpton, que ya es una tradición aquí de darle comida a los más necesitados. Esto es como una recarga de buena voluntad. Esta comida de Acción de Gracias se da una semana que la misma red repartió alrededor de 300 pavos a familias de la comunidad que no tenían para comprarlos. En Manhattan, Joaquín Torres, Noticias Univisión 41. Gracias. 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 Gracias.